Un orgullo para mí que se comience a migrar la información de los investigadores al Repositorio Digital Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto comenzó a partir de este lunes pasado, el 6 de mayo, donde todas las bibliotecas de la universidad, más la oficina de conocimiento abierto, han establecido un conjunto de procedimientos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología para que se visibilice la producción intelectual, académica, científica y artística de nuestra universidad. Esto se debe a que estamos cumpliendo, la ONC está cumpliendo con la Ley 26.899, impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esta ley se refiere a la creación de repositorios digitales universitarios e institucionales en acceso abierto. La cuestión que sea acceso abierto implica que la comunidad, no solamente la comunidad universitaria, sino la comunidad de Córdoba, la comunidad del país, la comunidad internacional, va a poder acceder a todos los trabajos de investigación, desarrollo y tecnología que se hacen dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Y esto no es un movimiento que nace en la Argentina, es un movimiento internacional. Yo creo que para diciembre de este año vamos a llegar a los 20.000 documentos en el repositorio. Gracias por ver el video.